Me llegó el momento del perreo. Yo nunca me quiero, me quiero. Me quiero, me quiero. Quiero mí. Chamo Mixi, México, enciandro. A lo draggy si no me quieras. Eso es el rock dónde tú la puta ría. Eso es retrotón, retrotón da putaría Convide una novia para mandar esa dancinha Convide una novia para mandar esa dancinha Soy su mami porque dice soy su papi No quiere a otra, se lo quiere, taqui, 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 taqui No todo culo, menos teto, lo que importa es que se aprieta Esto lo hice para romper la discoteca Sento, voy sentada, gusto, trabajo papi Si no gusto, voy para puta que pariu Sento, voy sentada, gusto, trabajo papi Si no gusto, voy para puta que pariu E vai sentado, gostado de 4 Sentado, gostado de 4 E vai sentado, gostado de 4 E vai sentado, gostado de 4 Sentado, gostado de 4 E vem sentado, gostado de 4 Sentado, gostado de 4 Vai sentada Ta gostando retrotón e vem sentar aqui em cima Vai sentada Vai sentada Ta gostando retrotón e vem sentar aqui em cima Chavo Mix, si, 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 si Quiero mayor, eh, eh, eh Enciano A lo tragui, si no me tiras Ah, quiero mayor Eso es el trotón, el trotón da putaría Eso es el trotón, el trotón da putaría Convide un mano vinha pra mandar esa dancinha Convide un mano vinha pra mandar esa dancinha Soy su mami porque dice soy su papi No quiere a otra, se lo quiere Taqui, 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 taqui No todo culo menos teto, lo que importa es que se aprieta Esto lo hice pa romper la discoteca Sentó Vem sentada Gostó Tabajo papi Si no gostó, vai pra puta que pariu Sentó Vem sentada Gostó Tabajo papi Si no gostó, vai pra puta que pariu E vai sentando, gostando de 4 Sentando, gostando de 4 Sentando, gostando de 4 E vai sentando, gostando de 4 Sentado, gostando de 4 Vem sentado, gostando de 4 Sentado, gostando de 4 Ai que sentadinha Ai que sentadinha Ta gostando do Retrotone Vem sentar aqui em cima Ai que sentadinha Ai que sentadinha Ta gostando do Retrotone Vem sentar aqui em cima Sabonixi, enciando Alegría, suena tiras